hola qué tal nosotros somos Batómico de Los Angeles California gracias por estar aquí en este show virtual y esperamos que estén todos bien de salud y ojalá vos en este show esta primera pieza se llama Muna ojalá les guste 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 Sin tan solo mencionar una sola vez un gracias, diablo mío Por el contrario, después de pecar, también te dan gracias a Dios por lo que has gozado Gracias por ver el video Pobrecito del diablo, qué lástima le tengo Gracias, espero les haya gustado este mambo rico Ok, entonces continuamos con esta canción Esta pieza más bien, que se llama Grandma Muchas razones por las que pusimos este título a esta canción Obviamente por nuestras mamás, nuestras abuelitas Las que ahora son mamás Y también por el marco que llevó a los revolucionarios cubanos Nos acopar En Grandma, esperamos les guste Gracias, gracias 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 Gracias, esa fue Drama Y bueno, es nuestro siguiente sencillo del siguiente álbum De lo que va a ser el siguiente álbum Ojalá les guste Ya está en todas las plataformas Spotify, iTunes en Apple Music, y ojalá entusiasmo en el disco. Amén. 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 Ok, la siguiente canción fue basada a partir de el presidente Donald Trump y bueno se nos ocurrió la idea de en vez de insultar o decir cosas lo mejor es poner un espejo en frente de aquellas personas que creemos que están mal para que oigan, vean sus palabras y que cubren por ellos mismos entonces por eso esta canción se llama que no se ocurrió la gente que no se ocurrió la gente que se ocurrió la gente que se ocurrió ¡Gracias! 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 Bueno, la siguiente canción la compusimos hace un buen tiempo ya la íbamos a sacar el mes pasado, no pudimos por todo lo de la pandemia y después lo pensamos un poquito inapropiado por todo lo que estaba pasando acá en Los Ángeles en Estados Unidos con toda esta tensión racial bueno, le queríamos dar más enfoque a ese problema que creíamos que era mayor que cualquier cosa que pudiéramos hacer nosotros pero ahorita ya como parte de nuestra posición en contra del racismo de las políticas malas de todos los presidentes como Trump luego hablaremos eso pues tenemos esta canción se llama Peace y que bueno que es lo que queremos para todos y para todo el mundo todas las razas todos los credos todas las religiones todos los géneros y los gustos sexuales naturales de alcohol y de lo que quieran de música sean libres esperamos los gustes Peace we all want to help one another human beings are like that we want to live by each other's happiness not by each other's misery nos vemos en el próximo video so ¡Gracias! 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 La siguiente pieza se llama Crowd y es una adaptación de un poema un poema de Bukowski Charles Bukowski un favorito y bueno muchas verdades en ese poema me gusta mucho esperemos les guste a ustedes también Crowd OM En la línea de Berlas ¡Gracias! unu ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video